Gracias. 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 Bueno, damas y caballeros, si les ha gustado este combate, por favor, regálenos un fuerte aplauso. Gracias. 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 Vamos para el cuarto asalto y definitivo. Aquí tenemos a dos de los mejores representantes del Muay Thai en Colombia, Atlántico y Casanare. Vamos a decir a dos de los últimos 7,5 mil amigos. Aquí tenemos a dos syringivos para el muay fonderse. Ya está. Gracias a dos, 35 m光ados, inclusive a dos. Entonces, vamos a cambiar. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal!